Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal, muchísimas gracias por pasar, recuerden suscribirse si aún no lo han hecho, hoy estaremos revisando, reaccionando al cast de Dragula, tercera temporada fuera de Drag, así que si quieren conocer a los chicos que le dan vida a estas Drag, a estos personajes, no se vayan porque lo vamos a hacer en este video. Les aclaro que hoy vengo más suave porque se me fue la mano en el video anterior, la verdad que hasta me dio vergüenza, me dio vergüenza a mi mismo, entonces hoy va a ser un poco más suavecito, pero igual con el, you know, característico toque de comedia que les doy. Pero más que nada este video es para anunciar de que si estaré haciendo oficialmente las revisiones de la tercera temporada de Dragula, que el primer episodio ya está disponible en Amazon Prime. Así que si ustedes tienen Amazon Prime, pues ya pueden disfrutar de la primera emisión de esta tercera temporada. Y si no, pues entonces vengan a mi canal, porque igual aquí voy a hacer la revisión y les voy a tratar de mostrar lo más que pueda del episodio. Muchísimas gracias y comenzamos enseguida con el video de hoy. Yo espero que esta cámara estúpida, por lo menos hoy, esté enfocada, mi amores. Ok, primeramente tenemos Dolia Black, que es de Orlando, Florida. Uuuuuh, yes, honey, yes, honey. Es un twink. Bien flaquito. Oh, en esta foto se ve super nice. Está cute, vamos a ver. Eva Destruction de Dallas Texas, la más esperada de la temporada. ¿Qué? Oh my God, se lo juro chicos, yo, esta no era la persona que yo pensaba que era Eva Destruction. Yo no sé por qué, no sé si será porque siempre maquillaje es como estilo payaso o qué. Pero yo pensaba que era como una blanca muata de esta peste a leche gringa americana. Pero no, luce como árabe, como latino y es un oso, pelú. Hollow Eve, San Francisco, California. Esta es la mujer la que hace drag. Es la copia gringa, la de Lessie 3XL. No, 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 no. Tú sabes, no tea, no shade. Pero mira, las dos son gorditas, las dos son calvas, las dos no tienen cejas. Increíble. Landon Sider, Los Ángeles, California, el drag king. Bueno, el drag king está muy bien. Oh, pero es una muchacha bien bonita. Bueno, seguro que es lesbiana. Pero está bien bonita. Tijerita. Luciana Purchase de Austin Tejas. Vendrá tan poco fea. Y fuera de verá peor. Calva. Mamá es la cosa, cabezepinga. Madeline Hathair, de New York. En drag se ve espectacular. Perra, perra, perra. Oh my God. Es como un primo lejano de Raven. Es como un Raven con un poco de peso ganado. Está bien cute. Los labios, por supuesto, rellenísimos. Esos labios tienen filler hasta el cansancio. Massey Glamour, de St. Louis, Missouri. Amchuk. Está cute. Un molenito lindo. Se parece. ¿Tú sabes quién es Tyga? Creo que es Tyga como se llama. El que está casado con Kylie Jenner, que antes estuvo con Black Shaina. Se parece un poco a Tyga. Es como una onda de rapero de estos delincuentón que va a coger y te va a meter cinco balazos con una marihuana. Fumada. Priscilla Chambers. Oh, se parece un amiguito mío, Ernesto Freire, de Las Vegas. No mucho. Pero tiene un aire. Está cute. Oh, sí. Tiene cara de niño bueno. Esta gente casi que hacen todo este drag raro. Yo no sé por qué será que todos, casi todos tienen las orejas con los huecones esos enormes. Oye, para dilatar esa oreja eso lleva tiempo. Eso lleva años. Hay gente que tiene unos hoyos así. Dios mío. Eso debe doler. No, y por lo menos lo tiene chiquito. St. Lucia, de Atlanta. Bueno, St. Lucia. Tiene las pasiones bonitas. Tiene una boca, unos labios. La cosa chorizo. Pero miren, la nariz no la tiene tan fea. Es un chocolatico, tú sabes, como para desayunar. Violencia, exclamation point. Me imagino que sea hija de Das, exclamation point. Hermana de Bayer Lechashki. Oh, qué asco. Miren la oreja. Miren lo que les digo de las orejas. Qué asco, Dios mío. Eso debe doler con cojones. Para que esas orejas lleguen a ese punto. Eso tiene que llevar años ahí. Empezar por uno chiquito. Irlo agrandando, agrandando, agrandando. Ay, pero qué asco. No, no. Mmm, Joshka de Toronto. Una mujer. Es mujer. Y mira cómo se pone su perro lápiz blanco aquí. Todo para agrandar el ojo. Cuéntame algo en la foto de la grabación de la escuela con el ojo blanco. Mujeres. Es mujeres. Ay, Dios mío. Qué cómico. Bueno, pues este es el cast. Mi top 3 sería el mulatico. El que es familiar de Tyga. Él se me queda en tercer lugar. En segundo lugar tengo al Cider. Al drag king. Yo sé que es mujeres, pero bueno. Se hará una tortilla. Y en primer lugar tengo al primo gordo de Raven. Porque de verdad siento que sí que está súper, súper, súper guapo. Y entonces, bueno, nada. Esta ha sido más o menos la reacción. Como ustedes pudieron ver, este cast también, como sucedió en el caso de UK, es un poco más pequeño. No es tan extenso como el de Drag Race. También quise, tú sabes, de cierta manera, como que medirme un poco con el vocabulario en este video. Porque de verdad que en el último fue too much. De verdad que se me fue la mano al punto que fue grotesco. Le pido disculpas a las personas si alguien se ofendió. Porque de verdad siento que fui muy como que thirsty. Pero bueno, aún así, de todas maneras, he dado mi opinión, mi reacción de una forma más educada. Y con este video, lo único que quiero más que nada es introducirles oficialmente al cast de esta tercera temporada. Que de hecho ya el primer capítulo está disponible en Amazon Prime. Así de que una vez que termine este video, pues me voy a poner a ver el primer capítulo. Y Dios mediante mañana, les podré hacer oficialmente la revisión del primer episodio. Así que ya saben, esperen ese video que viene súper pronto. En el cual estaremos haciendo la revisión del capítulo 1 de la tercera temporada de Dragula. Y para ese video si me van a ver en full glamour. Porque ustedes merecen que venga como Dios manda. Así que bueno chicos, así finalizo este video. Espero que les haya gustado. Déjenme saber en los comentarios qué piensan. Si están contentos con la noticia de que les voy a hacer la revisión del primer episodio que va a salir mañana. Y bueno, pues entonces como siempre les pido, suscríbanse, comenten, compartan. Regálenme un like o un dislike, que igual ayuda. Síganme por todas mis redes sociales. Específicamente por Instagram, Anika Leclerc. Y nos estamos viendo en un próximo video. Chao. 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 Chao.